Y como dice En donde te hayas hermosísimo lucero ¿A quién estás iluminándole la vida? Mientras que aquí si te hizo el culo se te rieron Muerto de ser por los caminos de la vida Quisiera ser aquella nube pasajera Para buscarte en los lugares que me ofenden Quisiera estar en donde estás ahorita mismo Para arrancarte de los brazos donde duerme Tú eres el sonido que se adumbra mi sentir Tú eres el agua donde se apaga mi ser Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres la tierra donde a mí descansaré Y como dice Y hay que decir salud porque si no la casa pierde Y donde está esa gente igual Si me emborracho por mirarte no te olvido Porque en el fondo de mi copa te estoy viendo Si desde el fondo de esa copa tú me burlas Solo una risa que me mata el pensamiento Tú eres el sol que se adumbra mi sentir Tú eres el agua donde se apaga mi ser Tú eres el agua donde se apaga mi ser Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres la tierra donde al fin descansaré Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres el aire que respiro pa' vivir